La tira a mitad de la cancha, aparece Rafa Pérez para jugar al lado, cortito ahora con Matías Catalán, la cruza de Cata, el marplatense, la pone en la cabeza de Velázquez, quiso devolver, le queda agarro, la pone sola de fuego, está Godoy, el dispara, ¡gol! 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 ¡Gol de Talleres! ¡Gol de Talleres! ¡Gol del Matador! La pelota vino sobre el área, nadie salía, estaban confundidos, tiró una patada a los Cobra Cae, Matías Godoy, y el balón entró Mancito al lado del pago de Lautaro Morales, porque prometí bancarte y seguirte, porque fuimos con vos a todos lados, por esta camiseta y así de descontrolados, Talleres y su gente, y otra vez, nada podrá separarnos, Matías Godoy, Talleres lo empata en 23 minutos. ¡Gol! 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 ¡Disfrutad este gol matador con Pretty Limón! ¡Nuestro sabor!